El programa de sacar fotos Lanza Ibal trabaja en reciclaje muy fuertemente Empezamos desde la compra de los equipos Nosotros ya en los pliegos técnicos ponemos especificaciones para que cumplan para cuidar el medio ambiente Por ejemplo hay una normativa que se llama ROHS que es lo que te impide que tenga ciertos componentes que son contaminantes Entonces desde el origen, ya desde la compra pensamos que ese residuo ya no sea contaminante Es decir, así comenzamos Luego en el medio tenemos un proceso de reciclado que usamos repuestos de equipos que ya tuvieron algunos niños cuando vuelven los reparamos, los reciclamos y volvemos al parque con la norma de calidades correspondiente y después al final del ciclo nosotros recuperamos las máquinas y entra nuestro proceso de disposición final Ahí separamos cada parte plásticos, metales, partes electrónicas y cada uno lleva un proceso diferente dentro de nuestro proveedor de servicio La parte de los metales van hacia el horno Hedown Liza y ahí se vuelven otro material dependiendo del tipo de hierro se generan o bolillas de hierro ya deja de ser desayval para ser otro material El plástico, nosotros en Uruguay lo procesamos en el pasado lo exportábamos y hoy tenemos con varios proveedores diferentes formas de generar podemos generar por ejemplo en frío material para pisos para pisos de plazas o en caliente para hacer por ejemplo mobiliario para escuelas mobiliario para exteriores que hemos tenido algunos proyectos con la gente de formación Proyecto Aprendetec que a partir de ahí hemos generado con varias escuelas sobre todo mobiliario externo En verdad la gestión de residuos lleva una parte de proceso es decir de picado, de armado, de flete exportamos hacia por ejemplo Europa hacia China a plantas especializadas en reciclajes de las placas electrónicas que en Uruguay no existe en Sudamérica no hay entonces tenemos que llevarlo a Europa todo eso tiene tiene un costo de gestión de transporte y dependiendo del tipo de material a veces se paga o a veces se cobra pero todo a definitiva es toda una gestión de todo el proceso no gana con esto sino que lo hace cuidando el medio ambiente o a veces se paga es un proyecto que este tuvo su fase piloto el año pasado surgió la posibilidad de utilizar este material que vemos acá que se empezó a producir que apareció en Saibal el año pasado inmediatamente vimos que había una oportunidad para trabajar con centros educativos entonces lo que hicimos desde el departamento de formación en coordinación con el departamento de disposición final fue generar un proyecto con foco en ofrecer a los estudiantes y los docentes la posibilidad de pensar en sus centros educativos idear y diseñar un elemento que pudiera resolver algún problema particular en esos centros utilizando este material está bueno trabajar con los chiquitines qué es lo que pasa con la máquina después que se rompe o cuando se rompe un componente la mando a reparar esa máquina vuelve en buen estado pero qué es lo que pasa con ese componente o sea incorporar esta cuestión de la conciencia medioambiental sobre el uso de los dispositivos y la disposición final de estos dispositivos y a partir de ahí transformar poder aprovechar este material que es un material super noble para un montón de usos poder aprovecharlo en un proyecto en su centro educativo entonces lo que hicimos fue una experiencia piloto que llevamos adelante porque necesitábamos explorar la metodología de trabajo con los equipos necesitábamos también explorar el material y las posibilidades de uso que nos daba y propusimos, convocamos a centros educativos asociados o sea son centros de educación primaria donde hay una continuidad en ese mismo centro de UTU entonces convocamos a los chiquilines de la UTU de SSEA como dices de primero o de media digamos que trabajaran junto con niños de la escuela para generar distintos proyectos y la verdad que el resultado fue super positivo porque la metodología funcionó muy bien o sea esto de poder pensar y producir un elemento concreto para mi centro educativo tuvo un resultado muy bueno en algunos casos sirvió para trabajar por ejemplo sobre contenidos vinculados a matemática cuando se trabaja sobre el diseño de un proyecto poder también ir de una idea me imagino tal cosa bueno después cómo eso se puede concretar qué limitaciones hay en cuanto al diseño a la estructura etcétera y desde Ceibal había un apoyo por videoconferencia intercambiábamos con los distintos grupos trabajaban además en la plataforma CREA interactuando entre los distintos equipos viendo los proyectos de los demás equipos y trabajamos en seis proyectos en Montevideo y uno particularmente en Colonia de distinta naturaleza los productos o las instalaciones que resultaron fueron desde un invernáculo hasta un juego de escalada para un espacio público o fue bien interesante también que los chiquilines identificaban que en su centro educativo faltaban un espacio de juego para los niños más chicos entonces diseñaron algo así como un laberinto para los niños más chicos estamos ahora en últimas etapas de ajuste para salir este año con una propuesta que va a tener una modalidad de concurso el año pasado convocamos a centros que desarrollaran proyectos este año vamos a ir por un concurso para poder tener una escala nacional y bueno aquellos proyectos que resulten ganadores van a obtener su financiamiento para poder implementar la propuesta realmente fue muy positivo todo todo el proceso desde el principio uno de los primeros talleres que hicimos acá en Malvin Norte dio la casualidad que la maestra estaba explicando el proceso de biodegradación y llegamos en el momento preciso para introducir este tema y enseguida se engancharon los chicos y bueno con el resto de los equipos también pasó lo mismo o sea siempre buena voluntad buena disposición desde la dirección hasta los niños todos muy bien nos apoyaron muchísimo porque también nosotros estamos aprendiendo con esto no es que ya tenemos todo dado sino que es un proceso mano a mano con ellos saber qué funciona qué no funciona qué mejorar que siempre estamos apuntando a mejorar y sobre todo incluir en la innovación quieras y y Gracias por ver el video.